Con mucho gusto a Carlos Álvarez Flores, consultor ambiental, quien nos va a hablar de un tema importante que será ahora con este cambio de gobierno federal, los retos que tendrá que enfrentar el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en materia ambiental. ¿Cómo está, señor Carlos Álvarez Flores? Muy buenas tardes, Carmen, a ustedes y a todos tu ciberauditorio. Mira, ya tenemos un nuevo presidente. Ahora sí, en funciones, el señor Andrés Manuel López Obrador. Y yo quiero aprovechar esta ocasión para comentar los grandes retos, los grandes problemas ambientales de nuestro país. La maestra Josefa González Blanco Ortiz Mena, que es la nueva titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que es la cabeza del sector ambiental de este país, de la federación, ella convocó a dos ingenieros ambientales. Esas son buenas noticias. La maestra Blanca Jiménez Cisneros, ingeniera ambiental, una mujer con una carrera muy importante, ella es una técnica, ella sí sabe lo que es el tratamiento de aguas residuales, y ella va a ser la titular de la Comisión Nacional del Agua. Ella, aparte de ser una experta ingeniera, también es una académica muy importante, ha sido catedrática, y en los últimos años estaba en Europa, trabajando para las agencias internacionales en Francia, y es una mujer muy reconocida, técnicamente, académicamente. O sea que, bienvenida, Blanca Jiménez Cisneros, a ese monstruo, así le llamo yo de cariño. La Conagua es un monstruo, ¿por qué? Porque es un organismo muy poderoso. De hecho, el 80 o 70% del presupuesto de la Semarnat es para la Conagua, y el otro 30% es para todo lo demás. O sea, la que se gaste el dinero grande del presupuesto de Semarnat es la Comisión Nacional del Agua. Ese organismo es un organismo muy complejo porque tiene sus gerencias locales en cada estado, y luego hay otras gerencias regionales, y bueno, pues la Conagua es la única entidad que tiene las facultades para definir y decidir el uso y destino de las aguas superficiales y de las aguas subterráneas de nuestro país. O sea, por eso yo digo que es un monstruo, y desafortunadamente los delegados que nos han puesto en los últimos 20 años, pues dejan mucho que desear, porque son políticos, son tramposos, son corruptos. Yo mismo tengo una denuncia, por ejemplo, es un ejemplo nada más para que sepamos lo que es la Conagua. En Irapuato, a la altura del río Temascatío, en Salamanca, Irapuato, denuncié a 40 empresas del parque industrial Irapuato, que está en Salamanca, por la contaminación del río Temascatío. Eso fue en el 2011. Al día de hoy no ha sido resuelto el problema, siguen virtiendo residuos peligrosos al cuerpo de agua, y la Conagua, que tenía que haber intervenido, nunca lo hizo. La Procuraduría Federal de Procuraduría del Ambiente tampoco lo hizo. Bueno, entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, pues que Blanca, Jiménez y Neves va a tener un reto muy grande. ¿Por qué? Porque va a tener que cambiar, diría yo, tiene que relevar a todos esos delegados políticos tramposos. Este último que tuvimos en Guanajuato, de plano, no tiene vergüenza. Es un cuate con sombrero, no tengo nada contra los sombreros. Yo también uso sombrero, ¿verdad? Pero este cuate es un vaquero cínico, ignorante y corrupto, que ojalá que ya se haya ido. Entonces, ese es el primer reto, la Conagua. En la Semarnat misma, en la Subsecretaría de Protección, perdón, de Gestión para la Protección Ambiental, también invitó la maestra González Blanca, invitó a Sergio Sánchez Martínez, otro ingeniero ambiental reconocido, y ese me gusta más porque él es experto en aire. Y si el problema de este país, el más importante, es la contaminación atmosférica, pues esta noticia es una buena noticia. Porque Sergio, al que yo conozco, no es mi amigo, no somos amigos íntimos, pero por supuesto que ahora que saludé a Josefa, yo saludé a Josefa el 21 de noviembre, en su casa, aquí en Las Lomas, de Chapultepec, aquí en la Ciudad de México, ahí estuvo Sergio con nosotros, con el grupo de expertos que yo fui a platicar con Josefa, ahí saludamos a don Sergio Sánchez Martínez, nuevo subsecretario de Gestión para la Protección Ambiental. Bienvenido, Sergio, porque él es todo un experto, él sí sabe y sí conoce el grave problema de la contaminación atmosférica. Bienvenidos. Hay otro subsecretario, que es el doctor José Luis Lezama de la Torre, que es un académico, él viene del Colegio de México, es un investigador serio, reconocido, y no tiene experiencia en la administración pública, pero bienvenido. Él va a ser el subsecretario de, se llama Planeación y Política Ambiental de la Semana. Bienvenido también el doctor Lezama. También tenemos una nueva procuradora, precisamente ahorita, a las dos de la tarde le van a dar profesión a la nueva procuradora, ella es una abogada que viene de la Comisión Nacional del Agua, precisamente, y ella también se llama Blanca, ella también es Blanca, no tengo el apellido, creo que es Mendoza, no quiero cometer el error, no tengo el nombre completo, pero ella es una mujer que viene de la Conagua, precisamente, que había estado en la parte jurídica de Conagua. De manera pues que ahora tenemos mujercitas, tenemos mujeres, tenemos una procuradora federal de Comisión Nacional del Agua, tenemos una directora de la Comisión Nacional del Agua, y tenemos una secretaria mujer en la Semarnat. El reto es muy grande, ¿por qué? Porque la Semarnat, nada más para darles un dato, para que vean cómo está de grave el asunto, en el 2015 tenía la Semarnat un presupuesto de 65 mil millones de pesos, más o menos, 68 mil más o menos. Hoy hay solamente treinta y tantos mil, o sea, perdimos más de treinta mil millones de pesos de presupuesto en la Semarnat. O sea, esta Semarnat del señor Andrés Manuel López Obrador, es una Semarnat más pequeña, con menos recursos, y pues ahora, por lo que sabemos, van a disminuir los sueldos de los de arriba, como dice don Andrés Manuel López Obrador, para aumentarles el sueldo a los de abajo, así dice. Entonces, hay una tensión ahorita, hay un ambiente rípido, no es muy favorable, ¿por qué? Porque muchos de los funcionarios de alto nivel, pues seguramente, así será, van a tener que reducir su salario, dicen, a la mitad, pues eso a mí no me gusta, pero bueno, ni modo, esa es la nueva austeridad republicana, que está imponiendo el nuevo gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Los retos más importantes, rápidamente, para terminar mi comentario, van a ser la basura, seguimos generando 43, 44 millones de toneladas cada año, de las cuales, cuando menos 28 millones de ellas, están tiradas a cielo abierto. Guanajuato es un ejemplo, de la gran irresponsabilidad de los presidentes municipales. Ahora es un reto también para la Secretaría de Medio Ambiente de Guanajuato, para Marisa Ortiz Mantilla. A propósito, voy a aprovechar para decir que ya me reuní con ella, ya me reuní con la nueva Secretaria de Medio Ambiente y Ordenamiento Territorial del Estado de Guanajuato, María Isabel Ortiz Mantilla, y afortunadamente, la reunión, Carmen, estuvo también acompañándonos la nueva procuradora ambiental y de ordenamiento territorial del Estado de Guanajuato, Karina Padilla, estuvo en la reunión con nosotros también, y tuve una entrevista muy cordial, muy bonita, de 80 minutos que me regalaron, la semana pasada, y bueno, yo les fui a decir, primero les platiqué lo que no sabían, ¿verdad? Porque pues Marisa es de Puebla, Karina, les conté anécdotas, por ejemplo, les dije, pues las felicito, primero las felicito porque están sentadas juntas, porque allá, cuando era Raúl Arreaga Berserra, el director del Instituto Estatal de Ecología, y el biólogo corrupto y neto, que ya no está aquí en León, que ya se fue, Ricardo de la Parra, jamás se sentaron juntos, jamás, no se querían, se odiaban, luego ya en el periodo, vamos a venirnos más acá con Oliva, Enrique Cato Miranda, tampoco nunca se sentó con Miguel Ángel Torrijos Mendoza, no se hablaban, y vámonos más acá, al ejercicio pasado, de la administración pasada de Miguel Márquez Márquez, el corrupto y neto también, de Juan Pablo Luna Mercado, jamás se sentó con Ana Carmen Aguilar y Garielas, por ejemplo, entonces dicen, ¿cómo? ¿cómo es posible que el director del instituto y el procurador no se sienten juntos para trabajar de la mano? ¿Por qué? Pues porque uno da las autorizaciones y el otro da, el otro vigila que se cumpla toda la normatividad ambiental. Entonces, bueno, yo fui a darles un mensaje de ayuda, yo dije, ya no me quiero pelear con nadie, quiero ayudarle a resolver los graves problemas, los ladrilleros, la basura, las plantas de tratamiento de aguas residuales, que son de competencia estatal, que han sido un fracaso, Guanajuato está reprobado en el tratamiento de aguas residuales, ¿por qué? Porque la Comisión Estatal de Agua, todavía está una señorita angélica, ¿cómo se llama? ¿Casillas? ¿Todavía está ella? ¿En la Comisión Estatal? Sí, la acaban de ratificar. Pues malas noticias, ni modo. Hay muchas plantas que no funcionan, la de Irapuato no funciona, la de Salamanca no funciona, la de Apaseo no funciona, la de Yuridia está parada, la de Celaya es un fracaso, o sea, en general, el tratamiento de aguas residuales en Guanajuato, y a nivel nacional también, es un desastre. Por eso digo, esos son los grandes retos, la basura, la contaminación atmosférica, por supuesto que los residuos peligrosos también son un grave problema, también hay residuos peligrosos tirados ahí, en los famosos tiraderos a cielo abierto, que son municipales, pero que muchos empresarios corruptos y prestadores de servicios corruptos, también indebidamente van y tiran residuos peligrosos a los basureros. De manera pues que falta la corteza vegetal, falta todo lo que significa la educación ambiental, que es algo que los gobiernos han olvidado. Nosotros fuimos promotores allá en 1998, precisamente en la gestión de Raúl Arreaga Becerra, aquí en el Instituto Estatal de Ecología de Guanajuato, y fundamos tres centros regionales de competitividad ambiental, así le llamamos, uno en León, otro en Valle de Santiago, y otro en Celaya. Ya no funcionan los centros, ya son otra cosa. Se olvidó la educación ambiental, que creo yo, es algo muy importante, ¿para qué? Para que todos, no nada más los guanajuatenses, todos los mexicanos, aprendamos, entendamos, comprendamos, la importancia de que todos debemos comportarnos de manera responsable con nuestro medio ambiente, no solamente con los plásticos, no solamente con los residuos de ojos urbanos, sino también con la verificación, que por cierto, es un fracaso. Eso se los dije también a Marisa y a Karina, les dije, oye, ¿cómo es posible que el 70%, 7 de cada 10 autos que deben verificar, no lo hacen? Eso me parece increíblemente irresponsable. Yo me ofrecía ayudar. El problema de los ladrilleros, bueno, pues es enorme, a pesar de que hubo un evento ayer, ayer o cuándo fue, ya no sé cuándo fue, fue ayer, ¿verdad? Deja de oír. Sí, el evento de Diego Sinue fue ayer, el día de ayer. Ayer fue un evento muy importante, ¿por qué? Porque hay que reconocer, debo aprovechar también, para reconocer a Marisa, a Marisa Ortiz Mantilla, porque pudo convencer a un alto funcionario de ONU Medio Ambiente, el señor Heilemann, que vino a dar una plática de la lucha que tenemos a nivel global contra los plásticos, y hubo también una firma de un memorándum, ¿verdad? Que firmó el gobierno del Estado precisamente con el gobierno, o sea, el gobierno de Guajajara firmó con la ONU Medio Ambiente, un compromiso, ¿verdad? Un compromiso para dar seguimiento a los objetivos globales, porque es muy importante que todos también conozcamos y sepamos los compromisos globales que tenemos, y qué bueno que un alto funcionario de América Latina y el Caribe, vino a Guanajuato a firmar este compromiso con el gobierno del Estado, enhorabuena, esa es una buena noticia, ¿verdad? Así como damos malas noticias, bueno, también debemos dar las buenas. Ahora hay que ponernos a trabajar, ese es el problema, hay que ponernos a trabajar precisamente, para empezar a resolver los graves pasivos ambientales, los grandes problemas que tiene México, porque no hemos realmente resuelto ninguno, no tenemos resuelto ningún, ninguno de los temas, seguimos perdiendo suelos, las áreas naturales no las respetamos, ¿verdad? Pues ahí está, ¿cómo se llama? Ahí está Arandas, ahí en Irapuato, pues ya le cortamos ahí 400 hectáreas para hacer omeje vial, imagínate Carmen, 400 hectáreas de un área de matura protegida estatal para hacer un eje vial, válgame. Bueno, eso somos, esa es la verdad de los mexicanos que no respetamos, no entendemos el verdadero valor de la biodiversidad, y hablando de cambio climático, bueno, pues tenemos grandes retos, ¿por qué? Porque nadie está reduciendo todavía sus emisiones, son muy pocos y muy tímidos los esfuerzos que han hecho todos, porque los tenemos que hacer todos, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Vamos a dejarlo hasta aquí, Carmen, vamos a seguir abundando ya después en cada punto, en cada tema, una vez que el nuevo gobierno, con los nuevos funcionarios, también hoy se está dando la entrega, recepción de la administración aquí en la Ciudad de México, donde me encuentro, hoy están entregando precisamente todos los funcionarios del gobierno de la Ciudad de México, le están entregando a la nueva administración, que encabeza ahora la doctora Claudia Sheinbaum, por Morena, van a tener también grandes retos aquí en la Ciudad de México, de contaminación atmosférica, de movilidad, de agua, en fin, los problemas son los mismos, también hay problemas de agua en Guanajuato, por supuesto que hay muchos problemas de agua, ya borraremos, Carmen, si tú me lo permites, puntualmente, todos los retos, ya de cada región, de cada lugar, a nivel estatal, y a nivel federal. Ese es mi comentario el día de hoy, Carmen, muy buenas tardes a ti, y a todo tu ciber auditorio. Le agradezco mucho la participación de cada semana, como siempre, y pues nos...